Con el objetivo de actualizar sobre los nuevos protocolos de actuación en la ginecostetricia cubana, sesionó en la capital granmense este taller con la participación de casi un centenar de galenos de la especialidad. La conferencia inaugural titulada Parto respetuoso y humanizado estuvo a cargo del Máster en Ciencias Dr. Adolfo Luis Malcom, quien valoró entre otros aspectos el mal manejo obstétrico que afecta a la mujer durante los procesos de embarazo, parto y puerperio. Una problemática con incidencia directa en el bienestar de la madre e incluso del futuro bebé y que requiere de rápida transformación. Por su importancia también se reflexionó sobre la prevención de la morbilidad y mortalidad de las gestantes causada por la hemorragia, así como el dolor pélvico muy frecuente durante varios periodos de la gestación. Tenemos otros temas como por ejemplo prematuridad, que realmente nos golpea este tema desde el punto de vista de indicador de bajo peso, que es una de las provincias, que es bueno que este indicador se encuentra un poquito elevado. Otro de los temas que tenemos por ejemplo para la intervención del día de hoy, diabetes y embarazos, que es otro de los programas priorizados que también es nuevo. Este taller en el que también se integraron enfermeras y médicos de familia en función de obstetras, forma parte de una política nacional para continuar mejorando los indicadores del programa materno infantil. Por eso tendrá continuidad en las diferentes instituciones de salud granmenses para generalizar los debates de temas obstétricos que han tenido problemas en su manejo. En Gran Maga, Tiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.